Bienvenido a mi canal Ex Arquitectura, quien te habla el arquitecto Alexis Aguirre. En esta oportunidad te voy a enseñar a dibujar un orbitorio y vamos a ver los vanos. Así que sin nada más que decir, empezamos. Ok, en este lado izquierdo del dormitorio vamos a hacer un muro bajo con lo que es la ventana, el muro bajo que se conoce como el alféizar en arquitectura. Ok, entonces para hacer ello, vamos a juntar esto por aquí, haciendo clic aquí. Si, podemos hacerlo clic o clic o lo pueden recortar con Trim. Ok, eso también lo hemos visto aquí. Entonces tenemos esta línea, vamos a darle lo que es el Offset, o F, Enter y la vamos a colocar 0.5, Enter. Ok, dirigimos siempre al lado, hacia el lado derecho, clic y clic, otro más, clic y clic, otro más. Recordando que dos de estas líneas es el muro bajo que se ve en planta y las otras dos vienen a ser lo que es la ventana. Si, es un tipo de simbología, si, este, digamos simplificada. Ok, porque también depende de la escala. Si, ok, entonces vamos a añadir otra capa. Si, esta capa va a ser la que es 0.09, ok, va a tener el mismo es el grosor, va a ser una capa, un color diferente para el vano. Ok, vamos a ponerla acá, 0.09, perfecto. Vamos a seleccionar esto, lo ponemos aquí, listo. Con eso ya tenemos lo que es el, la parte del vano. Ok, con eso ya tenemos listo lo que es la parte del vano de este lado. Si, es una manera simplificada de hacerlo. Si deseas también le puedes colocar aquí el marco, que se yo, o empezar a dividirlo. Ok, y por el otro lado vamos a hacer lo que es la puerta. Esta puerta, recordando, L espacio, es de 80. Ok, perfecto. Vamos a suponer que vamos a hacer una puerta más pequeña para hacer un bloque dinámico sencillo para las puertas. Ok, entonces, las puertas por lo general, tiendemos a hacer un polígono, PL, polyline, perdón. Un ancho de 0.4 centímetros, si, el de profundidad 0.08 y ahí vamos armando el perfil, ¿no? 0.02, acá 0.04, 0.02 y hacemos clic aquí. Estamos armando el todo, el perfil que sostiene a la puerta. Ok, así se va a ver en planta. Listo, perfecto. Entonces, tenemos un lado, nos falta el otro, hacemos mi, mirror, clic y clic, estamos con el F8. Le colocamos no para no borrar el original, ¿ok? Perfecto. Entonces, la medida de la puerta va a ser, como dije, suponiendo de 70 primero. Listo, nos ayudamos de las líneas. Vamos a ponerle 0.70 y aquí, escape. Entonces, este lo movemos, M, barra espaciadora o Enter y listo. Ok, lo que nos faltaría acá sería hacer un rectángulo. Aquí estamos, a ver, haciendo una puerta desde cero dibujándola, creando el bloque. Si, recuerda que también hay una infinidad de bloques en el internet, si, en la web y la puedes también descargar. Si, aquí estamos, aquí estamos viendo, ¿no? Como dibujándolo desde cero. Ok, ya tenemos esto. Vamos a ver como si se abriera. Vamos a poner R, R, O, Rotate, barra espaciadora o Enter, o Enter, perdón, siempre para, siempre para activar los comandos. Hacemos, hacemos clic aquí, estamos con el efecho activado, para que sea ortogonal, lo dirigimos hacia arriba y listo, no como si estuviera abierto. Ok, hacemos el círculo, C, barra espaciadora, clic y clic, para dibujar la apertura de la puerta, T, R, barra espaciadora, para hacer el trim, clic y clic, listo. Y finalmente aquí también, otro clic por aquí, escape, esto lo borramos y esto viene, y esto viene, a ver, aquí, perfecto, listo. Entonces, vamos a también hacer otra capa para lo que son las puertas, que es el mismo grosor, pero para diferenciarlo, porque uno es la ventana y otro es la puerta. Ok, entonces, otra capa igual, le ponemos 0.091, sí, y le ponemos el color, este, lila, no, lila, magenta. Nos seleccionamos, cambiamos la capa, recordemos que estamos en 0.09, esto, la seleccionamos y colocamos, block, ok, Enter, perfecto. Vamos a colocar P70, para recordar que es una puerta de 70, vamos a colocar el pick point, clic aquí en la esquina donde abre la puerta y ok. Ahora es un bloque dinámico y lo podemos escalar rápidamente, perdón, este, un bloque, este, simple, digamos, no, no dinámico, ok. Y para hacerlo dinámico, vamos a hacer lo siguiente, doble clic, entramos en el bloque exacto, ese es, ok. Estando en el director de bloques, nos vamos a colocar el parámetro linear, sí, porque tenemos que tener siempre un parámetro para luego hacer una acción. Vamos a hacer, siempre tengan cuidado en cómo hacen el primer clic y el segundo, porque según eso es el criterio del bloque dinámico. Listo, hacemos clic aquí y clic aquí, porque esta distancia es la que yo quiero usar para escalarlo, ok. Ya está el parámetro del linear, que es esta distancia, nos vamos a la acción, actions, ok, y nos vamos a escale, sí. Como dice aquí, seleccionamos el parámetro, este, y seleccionamos todo el objeto, ok. Ok, listo, le damos enter y ya está, perfecto, vamos a close block editor, save change, yes, y ya estaría listo. Entonces, hacemos clic y ahí está, ven, que tal. Solamente haciendo clic y clic es como ya se escala solito, no, es un bloque dinámico también simple, ok. Entonces, vamos a mover la tecla M, barra espaciadora, como les dije, tengan cuidado cómo hacen el parámetro, el primer clic y el segundo clic. De preferencia, el primer clic, colóquenlo en el punto donde abre la puerta, porque si lo colocan en el otro lado, sí, este, no va a ser igual, sí, se va a distorsionar el bloque dinámico. Ok, hacemos clic y solamente hacemos clic aquí, lo movemos, no, clic y clic y listo. Te agradezco mucho que te vayas acá hasta el final del video, regálame un like si te ha gustado, recuerda que me puedes apoyar muchísimo suscribiéndote a mi canal y comentando abajo qué tal te pareció. Ok, así que sin nada más que decir, te veo en el próximo video y nos vemos. Chau, chau.